Mañana miércoles la capital estará con escasa nubosidad durante todo el día, pero prepárense que estará muy caluroso ya que la máxima llegaría a los 32 grados. Hasta aquí llega el informe del tiempo, que tengan muy buenas noches. Claro, presentó Chilevisión Noticias, última mirada. Me aburrí. Me aburrí que mis cambios dependan de otros, de las promesas que no se cumplen, que un puntaje defina cuánto valgo. Me aburrí de esperar. Hoy quiero que mi futuro sea mejor y que ese cambio comienza ahora. ¡Haz un cambio! Hay una universidad que te está esperando. Para una nueva forma de aprender, hay una nueva universidad. Universidad Los Leones. Hace miles de años, los griegos crearon el mejor yogur del mundo, con una cremosidad única y un sabor inigualable. Inspirado en la auténtica receta griega, Danón presenta su nuevo yogur griego, que cambiará para siempre la historia del yogur en Chile. Gracias a su cremosidad única y a sus exquisitas frutas especialmente seleccionadas, griego envolverá tu paladar con una experiencia de sabor y placer que nunca imaginaste. Prueba ahora el nuevo griego de Danón, el mejor yogur del mundo. ¡Oh, sí! Estoy en Varadero esperando un yate. ¡Oh, Godoke! ¿Qué haces aquí? Esperando la micro. ¿Qué? ¡Pero si estamos en Varadero! ¡Estamos en un paradero, Tulio! ¡Oh! Este verano todos viajan unidos con Claro. Activa tus unidos llamando al 103. Habla gratis y para siempre. Y participa en el sorteo de dos viajes a Varadero para ti y tus cuatro unidos. Yo soy Claro y me gusta. ¡Ah! ¿Qué sucede que se demora tanto el yate? Una gran fusión fue creado en el universo. Fusti sabor a fruta. ¡Qué buena fusión! Fusionando los sonidos el hombre comenzó a hablar. Fusti sabor a fruta para disfrutar. La fusión del té. Y el sabor a fruta en el fondo del mar. Y en la luna también. La fusión del té. ¡Ah! Y el sabor a fruta fusti.